Disculpa el atrevimiento Ya vi como tus amigas me vieron echarte rojo Y tal vez están diciendo que soy solamente otro De la bola que solo busca noche de antojo Mira chiquita linda lo que te digo Nunca lo había sentido en el pecho mío Tú déjate llevar, tú déjate llevar Y es que no soy un muchacho de esos de los modernos Tampoco digo que me la mantengo en los cuadernos Dame una cita para que veas que no estoy mintiendo Me conoceme por dentro Lo que me pasa en el pecho cada vez que te veo Es diferente de decir esto es puro cuento Doy mi palabra que no voy a faltarte al respeto Te lo digo y lo sostengo Comencemos desde cero Adelio Primo Ruiz La Cendota y los capitales de Ojinaga Y saca de casas Ya vi como tus amigas me vieron echarte el ojo Y tal vez están diciendo que soy solamente otro De la bola que solo busca noche de antojo Mira chiquita linda lo que te digo Nunca lo había sentido en el pecho mío Tú déjate llevar, tú déjate llevar Y es que no soy un muchacho de esos de los modernos Tampoco digo que me la mantengo en los cuadernos Dame una cita para que veas que no estoy mintiendo Ven conoceme por dentro Lo que me pasa en el pecho cada vez que te veo Es diferente de decir esto es puro cuento Doy mi palabra que no voy a faltarte al respeto Te lo digo y lo sostengo Comencemos desde cero Música Música